A ver donde estamos, donde estamos, donde estamos, donde estamos, a ver, hola mi gente, mi gente linda, bueno aquí estoy en Bayside, pero estoy en el segundo piso que nunca se lo había enseñado a ustedes, entonces quiero enseñarles parte aquí del segundo piso, aquí de Bayside, donde hay muchas tiendas, restaurantes y demás, para que ustedes tengan una idea de este lugar, bueno, es un área muy linda aquí en Miami, Bayside, un área que es muy visitada, hay muchas tiendas, hay muchos botes, donde las personas pues hacen tour por toda la bahía, van hasta las islas de aquí de Miami Beach, es un área para, verdaderamente para divertirse, hay un Hard Rock Café aquí atrás, como pueden ver, es un área bien popular aquí en Miami, no se pierdan este video, porque lo van a disfrutar, y vamos a, bueno, darle una tomita, como les decía, hay un Hard Rock Café aquí, donde las personas pues vienen ahí a pasar su tiempo, a disfrutar durante el fin de semana, y bueno, no necesariamente fin de semana, sino en otras oportunidades, y bueno, pueden ver la cantidad de barcos parqueados aquí, muchos de ellos son alquilados, lo alquilan para hacer el tour en el área, de cualquier especialidad, o sea, de cualquier cantidad, puede ser más de lujo o menos de lujo, pero básicamente es, lo alquilan todos esos botes que ven ahí, y allá también, ese bote que está ahí, ese barco que está ahí, que se llama Miami Lady, y otros son, por un precio aproximadamente unos 35 dólares, puede hacer un tour aquí por las islas, y hay otros barcos ahí también, que lo alquilan por las islas de esta área, aquí, puede ser Miami Beach, y demás, y bueno, que ven en el downtown, ya pueden ver los edificios del downtown, bien, bien bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a, este es el segundo piso, de aquí, del, eh, del, eh, del side, o sea, vamos a entrar para adentro, amigos, y bueno, aquí está, eh, la otra parte de, eh, la bahía, de Isken, y más allá está el puerto, vamos a, un acercamiento para que ustedes puedan ver, lindas esas matas de coco, bien bellas, entonces, bueno, vamos a entrar para adentro, para ver las tiendas, amigos, así que, eh, vamos a entrar por esta puerta de aquí, como pueden ver, ahí puedes cenar, o comer, o lo que quieras, ahí a la orilla del, eh, eh, ahí con vista al mar, en esta área hay sillas de restaurante, y puede estar mirando al mar, mirando la bahía, ahí, ahí comiendo, con una vista preciosa, como ustedes pueden ver, bueno, ando con maletas, o si oyen algún ruedito, saben que es que traigo una maleta, pero bueno, vamos a entrar, aquí, aquí, primero hay una, dice, que venden, dice que de parrilladas argentinas, que son bien, eh, bien, policiales aquí, las parrilladas argentinas, y ahí están los, pero ahí están los precios, bueno, ahí están los precios, pero bueno, miren, ahí tengan, para que tengan una idea de lo que la, aparte de lo que es la parrillada argentina, unos platos deliciosos, como pueden ver, la mitad de un pollo, eh, arroz, ensalada, pollo picado, eso, ruitísimo, el maíz, eso es, el que no me dice, tango, huevo, parrillada argentina, ahora parece que, parece que vamos a abrir más tarde, porque no veo ahora, no veo las personas, aquí, pero bueno, básicamente pueden mirar, eh, las personas comiendo de este lado, y, ah, con vista al mar, bueno, eh, muchos están en la parte de adentro, porque ustedes saben que hay tremendo calor aquí en Miami, pero, otros van para afuera, mientras comen ahí, pues, con la vista esa preciosa, al mar aquí, y aquí se llama Jairo, se llama este, este, y aquí venden de todo, ¿estas son ensaladas, amigo? Sí, sí, ¿estas son ensaladas? No, hay ensaladas, hay platos, hay sándwiches, ¿de qué precio más o menos estás hablando? Este, 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 y este, y este, y este, $9.99, $9.99, ok, y, por ejemplo, este de aquí de la esquinita, $9.99, $8.99, ¿qué es esto aquí? Chaguar, carne, carne, ah, bueno, ¿con precio? ¿y es comida internacional o qué tipo de comida es? Mediterránea. Comida mediterránea, para comer algo saludable. Sí. Está bien, gracias, mira, ¿qué cosa es esto que me diste? Pollo con limoso. Pollo con limoso, vamos a probarlo, ¿sabe rico? Buen sazón, gracias, amigo. Por favor. Estoy mascando el pollo, miren qué bonito aquí este, este cuadro, amigo. Y bueno, dice aquí, Bayside Marketplace, que es como se llama este lugar, este es como un, 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 un cuadro que pintaron, de Bayside. Y aquí dice, Big Boss, Big Boss Tour, hay un tour de un bus como eso, y, no me acuerdo el precio, pero lo hay para, aquí, para la ciudad de Miami, y pues, y por todas las ciudades de Miami. Gelato, aquí es otro, otro lugar de venta. ¿Qué venden aquí? Joven, ¿qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? Helado. ¿Helado? ¿Cuánto valen los helados? 4,27. ¿Cómo es? 4,27. ¿9? No. No oigo, disculpa. 4,27. 4,27. ¿De qué tamaño es más o menos? ¿Una copita de aquella? Sí. ¿Cómo esa? Enseñamela a ver. Una copita como esa, 4,27. Está bien, gracias. Todos los sabores, ¿verdad? Está bien, gracias, muy amable. Hasta luego. Ya como vieron, helados con diferentes sabores, a 4,27. Aquí en esta área. Yo tengo una idea de los precios, para cuando ustedes vengan por aquí, que sepan más o menos los precios de este lugar, familia. Este es el objetivo de, bueno, preguntar los precios y demás. Aquí ve mucha gente comiendo y demás. Voy a ver aquí una foto del Hard Rock. Un cuadro, mejor dicho. Bien hecho, bien lindo. Como pueden ver. Y aquí es, dice, Brightwood Beach, se llama este lugar, Sifu. Así que tiene diferentes platos aquí. Amigo, ¿qué precio tienen? ¿Cómo están? ¿Qué precio tienen los platos? Si me pueden decir, por ejemplo, estos platos andinas, 6,6,99. 9,99 estos dos. Sí. ¿Y el Fitch? ¿Cuáles? Esta, 19,99. 19,99. Buen precio. ¿Y cuál es la más barata? 12,99. 12,99. Todo frío. ¿Y cuál es la más barata? Esto más barata. ¿Cuál? ¿Esto de aquí? Este es el más barata, este es el más barata. ¿Y qué precio tienen? Este es el más barata. Este es el más barata. Este es el más barata. ¿7,99? ¿Buen precio? Sí, señor. Sí, mis amigos van a venir a comer aquí. Gracias, amigo. Ah, estos son los precios, ¿verdad? Ahí están los precios. Dirección, para que coman aquí. Buen precio. Gracias. ¿Y es comida internacional o latino? Todo el frío para el momento. Todo el momento. Buena la vida, la vida es gratis. Está bien. Gracias, amigo. Hasta luego. Chao. Qué plencio. Si os pudieron ver, amigos, se llama, ahí está, Brailleweat Seafetal. O sea, todo alimento del mar. Aquí en esta área. Bueno, hay un salón grande aquí, como pueden ver. Y, bueno, ya vieron la parte de comer. Aquí están los pescados que fríen, que se ven frescos. Todo es pescado y los precios no están mal para hacer esta área. Bueno, ahora vamos a las tiendas. Aquí dice Bayside, el lugar donde estamos. Brailleweat Seafet. Ahí se ve el cubacito. Y, bueno, este es el Freedom Tower, que es la estatua, como hemos dicho, la Torre de la Libertad, que está aquí de muy lejos. Y es una torre famosa, no estamos lejos de aquí. Y, básicamente, en esta torre fue cuando recibieron cuando Castro triunfa y muchos cubanos salen de Cuba por el comunismo. Fueron recibidos aquí, en esta torre, que no estamos lejos de aquí. Quizás, después más tarde, traiga a un, le lleve a la torre para tomar un video. Bueno, familia, entonces, ya vieron el área de los restaurantes, que es aquí. Y, ahora vamos para las tiendas. A ver qué precio les tienen ahí. Había una tienda Champs, ¿me pueden ver? Es de zapatos, Champs Sport. Es de zapatos, y vamos a ver qué van a serían los precios. This is good. The French. Aquí vemos este zapato de lindo. This is good. Y tenemos aquí un Nike. Amigo. Amigo, ¿qué precio tienen? Gracias. Tienen estos Nike de 150 dólares. Lo pueden encontrar en otro lugar a mejores precios, pero bueno, básicamente hay de todos, de todo tipo de zapatos, como pueden ver, aquí, y todas las marcas. Aquí vemos el Nike. Bien bonito. Mira, aquí hay unos Nike. ¿Van a enseñárselo? Este Nike está ahí ya 125. o está un poco carito en esta área. En otras áreas las pueden encontrar más económicas. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Aquí hay gente descansando en esas sillas. Normalmente, los moles tienen en esas sillas para descansar. Por aquí tenemos un bombo de mochilas y demás. Mira, esta chancleta 999. ¿Cuánto está esa blusita? ¿Cuál? Esta blusita 1999. Esta blusita 1999. Bien bonita para las señoras que no está mal el precio. ¿Y estas carteras? 2499. 2499 estas carteras que no está mal el precio también posee esta área. ¿Tiene algún especial? ¿Tiene algún especial aquí aparte de ese precio? ¿Algo que cueste más económico? Lo más económico es lo que está en la entrada todo. Vale 999. ¿Todo eso que está ahí? Todo el precio. Está bien, gracias. Bueno, todo esto que está aquí 999. Pantalones de jóvenes que no está mal para ser en área. Para ser en esta área. Sallas jóvenes pantalones. Bueno, aquí están blusas que están blusas negra. y ahí está el precio 999. Bueno, para que tengan una idea de ejemplo. 999 10 20 dólares y aquí bueno, para vestidos y sombreros para las las señoras las mujeres. Va aquí como es a secador pues es una ropa fresca. Aquí bueno, tenemos otra tienda que venden cosas de teléfono. ¿Cómo estás? Hola, ¿cuánto valen estas para teléfono? Los forros estos. A ver, disculpame. ¿Cuál son los precios si me puedes decir de todos estos teléfonos? De todos son 20 y 2 por 35. Ok, 20 dólares cada uno de ellos y 2 por 35 dólares. Que, bueno, hay mucha selección, un unicornio, muchos colores y todo lo que tiene que ver con teléfono aquí en esta área. Y, para serles sinceros, en otras áreas pueden encontrar el mejor precio. Y aquí tenemos este con Google, una de la edra y son muchos del iPhone, del Samsung, de todo. Bueno, ya tienes una idea del precio de aquí para los teléfonos. Para guardar los teléfonos por poner los teléfonos. Hola, jóvenes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¿Venden cosméticos, no? Ok. ¿Y cuál es el precio más o menos de los cosméticos que vienen aquí? El de P. Dime uno el más barato y el más caro. 200. ¿El más? ¿Es el más caro o el más barato? El más caro. ¿Y el más económico? 29. 29. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Crayón de labio o qué cosa? Make-up. Y lo más caro es botox. Ok. El botox para la piel. Está bien. El make-up es el polvo y demás, ¿no? Está bien, gracias. Muy amable. Hasta luego. Se pueden ver aquí los precios para las no sé, para maquillarse a las mujeres. Bueno, aquí tenemos otro restaurante, como pueden ver. Trae un momento de comida. Aquí. Y bueno, aquí seguimos. Hay un spa aquí donde hacen masajes. Como pueden ver. Y para masajes. ¿Y es verdad que un masaje vale un dólar? ¿Un masaje es un dólar? ¿Cómo es? Un dólar por minuto. Eso le da el masaje. Normalmente, ¿el masaje de qué tiempo es? 10 minutos. 10 minutos. Esto sería 10 dólares. Gracias, no está mal para hacer un masaje, ¿verdad? Gracias, amigo. Ya te saben, a un dólar por minuto cada el masaje, o 10 minutos el tiempo de masaje, sería 10 dólares. Mira estas fotos mundísimas de aquí de Miami. Mira que veía ese matrimonio. Eh, veía ese. Qué lindo. Este de Miami. ¿Qué veía ese? Wow. Este Miami por la noche. ¿Qué veía ese? Y aquí cayó eso. Muy que veía ese. Wow. Bueno, aquí tenemos todo lo que es tarjeta de venta de Miami. Dice 2. 2 por 7. 2 por 7 o es 1 por 3,99. O sea, 4 dólares. Por aquí tenemos las tazas esta de Miami. Muy linda. Y dice que están a 8,99. Ahí está el precio. En otras palabras, 9 dólares. Y hay muchas. En la de abajo, este que dice Miami, está un poquito menos. Está a 7,99. Aquí está. Pero hay muchachos más bien para regalitos, de aquí de Miami. El precio es más o menos ese que le di. Mira, aquí uno que está con, que dice Cuba. Vamos a ver qué precio está. Está a 7,99. 8 dólares. Bien bonito. Aquí es para regalitos y demás. Lo crecen sobre una cartera que dice Miami. Dice de 14,44. Ahí tienen, pues, una orilla de... Si quieren llevarse un regalito de aquí, el precio es aquí. Tiene esta tienda de aquí, de Bayside. Pero si van a otros lugares, pues, el precio es más económico. Bueno, por aquí es una agencia de viajes y también cambian monedas. La agencia de viajes para, mira, el crucero, ahí lo dice. Crucero para Orlando, la Universidad, para Cayo Hueso. Esta es la agencia de viajes de aquí. Tienen paquetes de demás que ofrecen. Aquí hay un bus que te llega a Miami o a la ciudad, un tour para Cayo Hueso y West por toda la ciudad de Miami. Para que no tengan una idea. Aquí hay una tienda familiar de zapatos. Dice que está a 50% de descuento. Y vamos a ver qué precio tendrían los zapatos. Unos zapatos que son regulares, que no no son de de muchas marcas reconocidas. Esta es 109. Esta es 109. Le quedaría mitad de precio le quedaría a 54.50 el precio. Vamos a ver. Esta dice que está sola. aquí están los diferentes diferentes zapatos. Para que tengan una idea. Esto dice que tiene 50 off y el precio es 120. Y está 50 de descuento. 150 de descuento. Ahora que tengan una idea del precio aquí. Que bueno, está un poquito tira del precio regular. Un poquito carita en otras palabras. Bueno familia, aquí hay otros restaurantes también. Se llama The Night's El Cuchillo. Y bueno, hay precios The Night's El Cuchillo de personas que vienen aquí como pueden ver. Ahí están los precios. De arriba hay precios de 13.95 $8.50 $8.50 $8.50 no está malo el precio aquí para hacer lugar. Pero menos se puede venir a comer. Me agradezco de buen pan ahí con todo este papita $8.50 centavos si no está malo. Allá si quiere comer una carne asada de 12 $4.50 no está mal no está mal este restaurante aquí se llama el lugar de venta se llama The Night's El Cuchillo y por aquí se llama Italian House The House también aquí la comida ¿Qué precio tiene? ¿Qué cosa es el de fule? This is Italian Chicken This is Chicken Alfredo and we have for today if you buy four dishes the drink is free for coffee ok You can have one of these or one of these ok $11.99 and the burgers and the fule steak $7.99 the cheeseburger and the fule steak $7.99 the cheeseburger and the fule steak $7.99 she said $7.99 and the $7.99 and the $10.99 and the half if you buy $10.99 en el mercado se debe comprar las cosas si, los zapatos y demás si está carito realmente, entonces hay que ir a otro lugar donde quieren comprar zapatos y otras cosas sería pues en otro lugar bueno, salí al mismo lugar para cerrar el video mi gente entonces vamos a acabar el video de aquí de Bayside, las tiendas y demás ok mi gente, espero que bueno, le haya gustado el video, si les gustó este video denos un dedito para arriba y suscríbanse a nuestro canal, gracias familia por mirar nuestros videos, gracias a todos Dios los bendiga y no se olviden de apoyar este canal porque queremos hacer obra social y con la ayuda de ustedes lo podremos hacer para que el canal crezca, se suscriban comparten los videos en las redes sociales digan a los amigos que se suscriban y demás gracias mi gente, lo dejo con una vista aquí de 360 grados de aquí de Bayside, miren qué lindo toda esta área aquí mi gente linda gracias gracias por mirar nuestros videos suscríbanse